One more time ¿Es que acaso estás loco? Me reclamó Candy a Terry una vez que estuvieron solos en un corto callejón que conectaba con otra cuadra. ¿Qué pasa, pecosa? ¿Acaso no tengo derecho a tener curiosidad sobre lo que tú misma mencionaste? No me digas que me dijiste que no, para venir a pasear aquí con la copia juvenil de Thomas Edison. La encaró. Candy abrió la boca sin poder crearlo. ¡Stir es mi primo! Le recordó exasperada sin importar alzarle la voz. ¿Ah, sí? Pues parece olvidarlo cuando te mira. ¿Acaso no te has dado cuenta? Le respondió él de la misma manera. Es suficiente. No voy a oírte. Dijo Candy bajando la voz y tapándose los oídos para conservar la calma. Se dio la vuelta para alejarse de él, pero Terry insistente la siguió. Está bien, pecosa. No era mi intención asustarte. ¡Regresa! Bromeó. Candy al voltear vio que caminaba hacia ella descomplicado con una sonrisa en la cara. Y las manos metías en los bolsillos de su largo abrigo negro una vez que cruzaran el pequeño paso y salieran a una calle aledaña. ¿Quién dice que te tengo miedo? Afectó desafiante mientras lo esperaba. Había vuelto a recobrar la confianza. ¿En serio? Entonces demuéstramelo, propuso el divertido, acercándosele. Candy permaneció cruzada de brazos para ver qué le ocurría. Allí, dijo él señalando algo que había en su espalda, en lo que ella no se había detenido ese día a reparar. Candy volteó siguiendo la dirección de su mano y entonces vio la enorme fortaleza antigua que se levantaba contra el horizonte. Vamos al castillo de Edimburgo, agregó él susurrándole al oído. Empezaba ya el sol a caer en el horizonte, en medio de nubes crepusculares que parecían dibujadas en el cielo y Candy no aparecía. Pronto las autoridades del colegio ordenarían que el alumnado se reuniera para empezar a abordar los carruajes que ya empezaban a llegar. Que les llevaran a las extensiones del colegio, en la campiña de las afueras de la ciudad, ubicada en una hora de allí. ¿Dónde está Candy? ¿Creen que se haya perdido o que alguien haya podido hacerle algo malo? Llegó Annie angustiada a preguntarle a los chicos. Después de haberla estado buscando con Patty arduamente por los alrededores. La última vez que la vi estaba con Terry, dijo Steele al enterarse del problema. ¿Con quién? Clamó indignado Archie para quien el aristócrata inglés jamás había sido tan santo de su devoción. La dejé con Terry, reafirmó Steele también preocupado. Hay que avisar pronto a los supervisores e ir a buscarla. No confío en ese tipo. Empezó a inquietarse Archie. Archie, cálmate. Si es cierto que Grantchester es un maleducado que no respeta normas, pero no creo que sea capaz de lastimar a una joven indefensa. Ovió con sinceridad al inventor mientras intentaba analizar dónde podrían estar ambos. Ya que si se ponían a ver por toda la plaza donde poco a poco ya estaba concentrado todo el alumnado del colegio de verano, el rebelde tampoco daba señales de vida. Annie y yo la buscamos a Candy en todos los negocios a la ronda, pero no está por ningún lado, comentó Patty visiblemente cansada y afligida. Pronto anochecerá. Debemos encontrarla, insistió Annie en voz baja. No podían rendirse. Era verdad. La última hora había pasado buscándola por todas las partes, inclusive en los lugares donde planeaba ir todo el grupo, pero que por el tiempo no habían alcanzado. Habían ido a parar así al museo, a la catedral, a la oficina de turismo, al parque, hasta el local donde proyectaban películas con cinematógrafo. Donde Candy es la mencionada, planeaba ir con Terry antes de desistir de la idea. Noches tras solo faltaba un lugar. Annie observó la imponente estructura a lo lejos. Un lugar de mitos y leyendas como a la de las fábulas. Avisaré a los profesores. Archie determinó. Espera. Annie le pidió colocándose una mano sobre los labios. Para que se calmara. Tengo una idea de dónde puede estar esteir, ¿me acompañas? Agregó dirigiéndose a su cuñado, que estaba un poco más atrás de ellos. Archie la miró sin entender algo irritado por toda la situación, pero entonces ella se le acercó de forma coqueta mientras le arreglaba el cuello solo, el cuello polo de la camiseta. El cual tenía húmeda, de transpiración, después de haber pasado jugando el resto de la tarde al fútbol con sus compañeros de equipo en el parque. Annie sabía que si premeditaba la desaparición de Candy y Ter, llegaba a oídos de los supervisores o las religiosas, las cosas no terminarían bien y hasta corrían el riesgo de ser expulsados. Cariño. Luces exhausto. ¿Por qué no has visto a Patty y reunirte con los demás? Y aprovechas para descansar un rato. Styr. Styr me acompañará a ver a Candy. No vamos muy lejos, por favor, aún no le digas a nadie. Si tú te pones a decirle a alguien, castigarán a Candy. Pero si en media hora nos regresamos, da la voz de alarma. Combino. Archie tomó la mano de su novio entre las suyas, dejándole saber que estaba de acuerdo. Está bien. Pero si no regresan en media hora, como acordamos, movilizaré, si es posible, hasta la Guardia Nacional. Confirmó. Annie le agradeció entonces con un besito en la mejilla y enseguida partió. Poné doce manos a la obra. Styr no objetó nada porque en silencio reflexionó cómo era. Entendía bien las razones del proceder de Annie y tampoco quería que Candy saliera perjudicada. Cuatro ojos, la cuidas. No se olvidó de gritarle a su hermano mientras lo observaba alejarse. ¿A dónde vamos, Annie? Quiso saber Styr mientras se daban prisa por las calles solitarias. Al término de esa cuadra, te lo diré. Respondió la pelinegra tomándole la manga del buzo e instalándolo a que... Instando a que se apresurara y en cuanto llegaron a un espacio abierto, señaló el hogar. Allí, al castillo de Edimburgo. ¿Qué? Contestó Styr pasmado. ¿Allá? ¿A esta hora? Era poco menos de las seis de la tarde y era... De conocimiento público las historias de fantasmas y apariciones que se suscitaban en el sitio. Aunque era turístico, no dejaba de ser el tétrico. Ya debe estar cerrado. ¿Qué te hace pensar que están allá? Le mandó saber Styr para no tener que ir. De por gusto. Pues aquello le parecía de lo más arriesgado e imprudente. No sé por qué, pero algo dentro de mí me lo dice. Si ya está cerrado, a lo mejor los encontraremos por el camino. ¿Qué dices? Anda, vamos. Debemos ayudar a Candy. No perderemos nada con ir. Además, no está tan lejos. Annie insistió empeñada en auxiliar a su mejor amiga. De acuerdo, vamos, confirmó Styr obligándose a sí mismo a tener coraje. Mientras ambos se ponían en marcha, todo se valía si era por su prima. Es un sitio tan grande, tan espléndido, comentó Candy mientras daba vueltas por un amplio salón lleno de cuadros antiguos dentro del castillo, admirándolo todo. Tengo una inquietud. ¿Quién te enseñó esa entrada secreta? No pudo contenerse de preguntar, refiriéndose a la forma clandestina en que había logrado ingresar, sin que los guardias se custodiaban en los exteriores, se dieran cuenta. Lo aprendí con los años de visitar este lugar, que es uno de mis sitios favoritos. Lo conozco desde que tengo uso de razón, pues pasé gran parte de mi infancia aquí en Escocia. Tengo incluso un vago recuerdo de una vez que vinimos con mi padre cuando todavía no se había casado, y yo aún podía llamarle así. Styr le contó con un dejo de nostalgia al tiempo que se detenía a admirar a una de las pinturas donde había sido retratado una alegre familia antigua jugando en el jardín. El lugar donde se encontraban tenía una tabla clavada en el umbral de la puerta, donde se leía la palabra remodelación, por lo que no tenían mucho cuidado de que alguien pasara por allí entonces a molestarlos. La hora de trabajo de los restauradores ya había finalizado. A Candy le pareció su anécdota muy tierna y le tocó el brazo para recordarle que no estaba solo. Su gesto logró que la tristeza de Terry se borrara de su rostro, cambiándola por una mirada de emoción. Candy, ¿bailamos? Se atreve a preguntarle extendiéndole la mano. Ella le miró sorprendida y extrañada, pero al ver que él no desistía de la propuesta, le pareció divertida y aceptó. Aquel majestuoso salón, alumbrado únicamente por la luz del sol del ocaso, que ingresaba por los inmensos ventanales descubiertos, era propicio para un momento mágico. Candy aceptó la mano que Terry ofrecía y colocó la que tenía libre en su hombro mientras él, con la maestría de un buen bailarín, y sin dejar de mirarla a los ojos empezaba a conducirla por todo el salón, tarareando un conocido vals que siempre ponían en los festivales del colegio. Su voz era hermosa y se le daba bien cuando entonaba alguna canción o melodía, aunque no siempre acostumbrara a hacerlo. Terry quería que el momento fuera inolvidable, y le estaba logrando de no ser porque en el mejor momento, cuando se encontraban más compenetrados, escucharon el silbato de unos guardias en el pasillo, así como su voz atronadora. —¿Quién anda allí? Asustados, se dieron cuenta de que se les habían descubierto porque, tapándose la boca, tuvieron que salir corriendo lo más rápido posible, de vuelta por el camino secreto. El guardia, al escuchar los pasos provenientes de aquel salón, se apresuró hacia el lugar. No obstante, en cuanto llegó, no encontró a nadie. —¡Santo cielo! ¡Los fantasmas! —exclamó aterrado al tiempo, que se persignaba para echarse a correr un segundo después de regreso por donde había llegado. Candy y Terry erraron un poco el camino en la creciente oscuridad, sin embargo lograron salir por un estrecho pasaíso medieval, casi en penumbras, donde toda la opulencia y esplendor del interior del palacio quedaba atrás para convertirse en una fachada de tierra y rocas, que recordaba que los tiempos de gloria habían pasado y ahora solo eran ruinas de la memoria. Tomados de la mano, sin desprenderse, llegaron hasta unas escalinatas que, al descenderlas, les condujeron a una galería de piedra al aire libre que daba una sola salida, donde estuvieron a salvo. —¡Listo, pecosa! ¡Ya puedes abrir los ojos! —expresó Terry exhausto, pero conforme de haberlo logrado. Candy con cierto temor había mantenido la mirada entrecerrada durante todo el escape. Se sintió por fin aliviada al poder respirar aire fresco de nuevo. —Ese no fue el mismo recorrido que hicimos al principio —le reclamó. —¿De qué te quejas? ¿Es que acaso no te pareció emocionante la travesía o es que estabas asustada de los fantasmas? —¿Estás asustada? —inquirió él para molestarla. —¿Y tú no? —se defendió ella torciendo los ojos mientras se sacudía el polvo de la ropa que le había caído durante la carrera, por el antiguo camino recién recorrido, que se adivinaba a simple vista poco frecuentado. —Te dije que no tenías nada que temer si estabas conmigo —le recordó Terry entonces de manera coqueta. —¿Y por qué crees que estoy aquí? —prefirió ella sacándole después la lengua. Terry rebosó una mueca de decepción. —Ese guardia entrometido arruinó nuestro vals —comentó mientras se acercaba al disimulo para tomarle de la mano y sorprenderla y al hacerle dar una vuelta, Candy no pudo evitar reír divertida. —Quizá podamos terminarlo —sugirió él entonces. —Empezando a girar con ella en forma juguetona, tomándole de la cintura. —Terry, detente. ¿Qué haces? —Candy decía entre risas hasta que nuevamente alguien los interrumpió. —Así que es aquí donde andaban sin importarles preocupar a los otros. La palabra de Annie sonaron sólidas. Sonaron dolidas y su voz muy decepcionada. Candy sorprendía se dio cuenta de que estaba junto a Styr, quien la miraba también con pena. —Chicos, no piensen mal, por favor. Ya íbamos de regreso, se apresuró a aclararles, pero Terry también se metió. —Así es. ¿Por qué? —¿Estás celosa de tu mejor amiga? —le encaró a Annie con sarcasmo. —Oigan, muchachos, sin ánimos de discutir con nadie, pero esta vez excedieron. —Hay que reconocerlo. Intervino entonces rápidamente Styr para apoyar a Annie. —Lo que faltaba. —La policía. —Se mofó Terry levantando los brazos. Mas Styr no se dio por aludido y mantuvo la seriedad. —Mejor dejen las bromas para otro momento y regresemos, Candy. —Síme. —Sígueme. —Pidió determinado. —Al tiempo que se dirigía a la salida, Candy y Terry solo se miraron. Mas a esas alturas ya había anochecido, por lo que ninguno se atrevió a objetar sin decir más. Lo siguieron. —A Annie es en serio. No estamos haciendo nada malo. No sucedió nada, intentó explicarle Candy a su mejor amiga por quinta vez, mientras viajaban junto a Patty y otras tres chicas del otro curso. En el carruaje, de camino al colegio, trataba de ser lo más discreta posible, aun cuando los estudiantes a quienes no conocían iban embebidas en sus propios asuntos. Patty por su parte solo intentaba mantenerse al margen de la conversación mirando hacia la ventana. —Candy, basta. —Déjemos de hablar de eso, ¿está bien? Respondió Annie fastidiada. Candy comprendió entonces que su mal humor con ella duraría por el resto de la noche, pero aún así volvió a insistir más tarde en el tema porque no quería dar pie a malentendidos. Fue una visita artística, una exploración a un lugar histórico, se nos hizo tarde nada más. Les contó. En chiquito, una vez llegaron a la institución y comenzaron a dirigirle las escaleras arriba hacia las habitaciones asignadas. —Ok, Candy, ¿quieres que te diga qué es lo que pienso? Contestó Annie exasperada deteniéndose a un punto del corredor. —Pienso que es de lo más desubicado que te comportes así. Siento que te desconozco y además estoy totalmente en contra de esa confusa amistad que mantienes con Terrence Granchester. Expuso. —¿También crees que hay algo entre los dos? ¿No es así? —prefirió Candy, entristecida de que su casi hermana no creyera en ella. —¿Crees que yo sería capaz? —No lo sé. —Manifestó Annie, abriendo con su llave su dormitorio e ingresó. Candy y Patty permanecieron en la entrada sin hacerlo. —No sé si tú, pero él no es de confiar. Empezó a tratar de contemplar. —Com... Completó lo que quería decir, sin lastimarla. —Está detrás de ti, te ve como otra de sus víctimas, otra de sus conquistas. Concluyó dejando a un lado su equipaje y sentados en la cama. —Annie, no sabes lo que dices. Ni siquiera lo conoces. Terri ha cambiado, defendió Candy entrando. Sin poder dar crédito a lo que oía. Pero la otra chica, la chica morena, sonrió con sarcasmo. —La que parece no tener idea de lo que dice eres tú, corrigió Candy. —¿Qué haces andando con él? ¿Es que no te preocupa que sucediera si Anthony se llegara a enterar de todo esto? Él es un buen chico, no se merece una traición. Era todo. Había dicho lo que pensaba en ese momento Patty, que era la única que no había pasado aún a la habitación. Se sintió incómoda. Pidió disculpas y se retiró dejando a las dos amigas en un claro gesto de enemistad, mirándose frente a frente. —No me importa lo que pienses de mí, no voy a ser hipócrita contigo. Te he dicho lo que pienso, que es de seguro lo mismo que ya opinan o empiezan a creer los demás. Ten cuidado, Candy, argumentó la peli negra. —No me hace falta que me digas todo esto porque yo soy segura de mis sentimientos. Amo a Anthony y jamás haría algo para lastimarlo. No me importa lo que pienses tú o los demás. Candy le dejó en claro, ya desesperada. —Ya estoy harta de todos estos rumores. —En serio, pues, deberías decírtelo a ti misma, porque eso no es lo que a mí me pareció hoy. Comentó Annie, quien los había encontrado en el castillo de Edimburgo muy compenetrados. —Te equivocas. —Te equivocas. —Contra dijo Candy a punto de llorar, pero Annie se levantó estudiándola de brazos cruzados. A su vista le parecía toda una pecadora suplicadora por una redención. —Siento que te desconozco, Candy. —Yo te desconozco a ti. Annie enseguida se defendió. No acostumbraba a discutir muy a menudo, por lo que al hacerlo se ponía roja como un tomate. —Yo solo sé que si no hubiese creído que mi mejor amiga, mi casi hermana, estaba en peligro a merced de ese patán, no me hubiese expuesto a ir a ese lugar frío lleno de polvo y fantasmas al anochecer para ayudarla. Ten un poco de sensatez, Candy, porque parece que últimamente le estás perdiendo. Sin tener más que decir, Annie decidió salir a tomar un poco de aire fresco sin importarle dejar a Candy regañada dentro de la habitación. Solo entonces, al escuchar cerrarse la puerta detrás de ella, Candy entendió que ese día se había comportado de una forma irresponsable, egoísta, por no pensar en la preocupación de sus amigos y exponerlos. Y además terrible al comprometer con ello su fidelidad hacia Anthony. Al final tanta explicación saliendo de su boca solo era para conversarse a sí misma de que no corría el riesgo de quemarse al acercarse demasiado al fuego. A ese elemento que representaba a Terry y que irremediablemente la atraía. Terry ya no sabía si es acierta después de esa tarde lo que sentía por él. Los últimos momentos juntos habían sido tan especiales y podían haberlos sido aún más. Si no los hubiesen interrumpido. Terry se abría ante ella. Era realmente encantador cuando irradiaba esa calidez de su interior que le hacía querer cada vez más asomarse a su alma. Sin embargo, no era correcto y ella estaba consciente de ello, lo sabía. Estaba dentro de sí ponerle un límite a todo antes de que se le diera de control. Esto salirá de control. Debía hacerlo por su bien y por el de Anthony, su novio amado. Pero, aun cuando por dentro poner distancia de por medio entre ella y Terry la entristecía. Muy lejos de allí, un caballero sin querer al pasar por la habitación de su hijo, notó que éste se desmeraba en terminar de guardar un equipaje, aun cuando faltaban algunos días para que emprendieran un viaje. Veo que quieres tener todo listo lo más pronto posible, comentó Edel umbral de la puerta. Es bueno ser precavido para no olvidar nada, contestó el joven rubio mientras cerraba su maleta. Y se erguía luego algo exhausto, pero satisfecho de haber concluido con esa tarea. —Se le ha emocionado que estás por ir allá, comentó el señor, guiñándole el ojo. A sabienda de los sentimientos de su hijo, un buen médico te espera, papá. —Saldremos totalmente de esta calamidad, ya lo verás, respondió Anthony con optimismo, dándole ánimos. —Además, un corto tiempo de verano en Escocia te hará bien. —Además, podrás visitar a la niña de tus sueños, agregó el capitán, para entusiasmarlo. Además, corroboró Anthony con una sonrisa iluminándole el rostro. —La verdad es que estoy muy impaciente, confirmó. —La he extrañado tanto, papá. —¿Cómo quisiera no tener que volver a separarme nunca más de ella? Al pensar en su cándida y la mirada azul de Anthony se perdía en el vacío llena de nostalgia. —¿Se cuánto la amas? —Ya falta poco, alentó el capitán Browell. —Así es, papá. —Ya falta poco, respondió Anthony lleno de esperanzas. —Es el colmo de... —¡Desvergonzada! —Le importa un camino, todo el mundo la vea. —¿Puedes creer que ayer se escapó con Terry el castillo de Edimburgo para estar a solas con él? —Anny Britter y el soquete de Styr tuvieron que ir a buscarlos. —Tres chicas que viajaban en el mismo coche que ellas los escucharon. —Le contó Elisa indignada a la mañana siguiente a su hermano en la sala de estar del colegio. —Ya era hora que ese par de gusanos traidores sacaron a la luz ese afaire que esconden. —El odio de la pelirroja se hacía cada vez mayor. A medida que más pensaba en ellos, Terry es desgraciado. Agregó para sus adentros en voz baja. —Así que te fue fácil cambiarme, pero ya verás. —No me voy a quedar de brazos cruzados. —Nil Lígan en esos momentos descansaba en un sofá. La resaca de su libertina noche anterior intervino, harto de presenciar las maldiciones y maquinaciones de su hermana, que no dejaba de pasearse celosa, enfadada y neurótica por toda la sala. —No creo que el gran Chester la quiera de verdad. Solo busca acostarse con ella. —Opinó en medio de un bustezo. —¿Qué dices? Las palabras de su hermano captaron toda la atención de Elisa. —Copular, fornicar, especificó. —Nil, con sinónimos ideas ten. —Lo escuché anoche. —Yo lo escuché el año pasado apostar con Fabricio Massini en un bar a... que le conquistaría. —Nil, ¿tú sabes lo que estás diciendo? —¿Sabes lo que eso significa? —agregó Elisa emocionada al enterarse enseguida empezando a idear. —¡Un malévolo plan! —Con eso. —¿Tienes algún testigo que pueda ayudar a corroborar aquello? —Todos mis amigos lo oyeron, contestó, Nil encogiéndose de hombros. —¿Por qué? —Porque es perfecto, respondió maliciosa la chica. Recordándose. Se recostó con coraje de las frases hirientes de las que le dijera Terry al finalizar. Su relación con ella y en esas palabras de afecto dirigidas a su peor enemiga. Lo que más quería era sabotearlo. Habrá personas a las que de seguro les interesará saber esto. Y será también mi perfecta venganza. Determinó. A la hora del almuerzo, Candy se encontraba sentada en una de las mesas del comedor, en compañía de Annie y Patty, como siempre. Solo que esa vez entre las tres se extendía un incómodo silencio y ninguna quería referirse a lo ocurrido la tarde anterior. Annie, lo siento. Candy fue la primera que se decidió a hablar. Sé que ayer te preocupaste por mí, solo quiero decirte que valoro inmensamente tu amistad. Eres mi amiga y me cuidas. Yo haría lo mismo por ti. No fue tan fácil pedirle disculpas, sobre todo por la indiferencia de ella. Sin embargo, Candy lo hizo con el corazón y al final, Annie lo terminó aceptando. —Está bien, Candy. Yo también te debo una disculpa. Me excedí, acordó dejando el resentimiento a un lado. —Perfecto. Ahora sí podemos disfrutar de la comida en Santa Paz. Comentó Patty, dando por finalizado enseguida el asunto. Las otras dos chicas sonrieron con gracia. En eso, aprovechando que no se encontraban presentes en esos momentos, las autoridades Archie y Steele se acercaron a dejarles un mensaje. —Señoritas. —Saludo a Steele. —¿Qué tal, princesas? —Saludó el galante Archie, poniéndose al lado de su enamorada. —Archie —exclamó Annie sorprendida con su vocecita dulce. —¿Estir? —dijo Patty emocionada. Hola corazón, contestó él, extendiendo su mano sobre la mesa para alcanzar la de ella. Candy una vez más se sintió un poco incomodante las demostraciones de afecto del resto del grupo emparejado y su soledad, pero cuando vio que al descuido Steele se volteaba a mirarla y le entregaba un sobre. Olvidó todo lo que estaba pensando para concentrarse únicamente en el nombre del remitente sobre el papel. Con manos temblorosas abrió la carta y al leerla los ojos se le llenaron de lágrimas. —Anthony va a venir —murmuró sin poder crearlo. —Iba a ir a Escocia a visitarla. Su corazón empezó de repente a latir, a velocidad. Sin poder contener la emoción, de repente todas sus dudas y oscuridad se dispersaban. Él era su felicidad. Todo lo que le hacía falta para sentirse completa. —No llegó esta mañana él. Él quería que fuera una sorpresa, pero creímos con Archie que era mejor decírtelo, o de lo contrario podría darte un paro cardíaco. El joven inventor le comentó. —Les hubiera matado si no me lo decían. Concordó Candy limpiándose para entonces sus húmedas mejillas. Pero algo en la actitud seria de su primo le dijo que también lo hacía para que se mantuviera alejada de Terry. Y tuviese presente a Anthony en todo momento. Steele también estaba al tanto de su extraña amistad. Pero leal como era, no decía nada. Candy comprendió sin saber por qué incluso no le había comentado nada a Archie sobre los pormenores presenciados la noche anterior para no encender más la chispa de la discordia en el grupo hacia ella. —Gracias. Le reconoció en voz baja algo azorada. —A Anthony debe estar impaciente por verte. —añadió él. Pero en esa ocasión Candy solo pudo bajar la mirada. —¿Qué Anthony va a venir? —¡Qué emoción! —Siempre le desearé lo mejor. Hacen una hermosa pareja. Comentó Patel escucharlo, inclinándose para felicitar a su amiga con sinceridad. —Gracias, Pati. —Expresó ella más en eso como si su propia inconsciencia lo advirtiera sintió la presencia de alguien que la observaba de lejos, y cuando el discípulo de Sirio dirigió la mirada hacia un lado, vio a Terry moverse y pasar por el comedor con su insolencia e inconfundible gallardía. Así como con un profundo resentimiento grabado en su semblante dirigido hacia ella, que al instante la confundió y le hizo darse cuenta de que, de alguna forma, ya lo sabía todo. Estaba al tanto de que Anthony regresaría. Como prueba de ello, desde aquel día del chocolatito de regalo, ya no apareció.